Luján-Romania que regresa a la titularidad y Campi en esa línea de tres. Giai de un lado, Braida del otro, Irala es el único volante de contención. En la derecha Mónaco, en la izquierda Go y arriba la jerarquía, Lisandro López. Va a mover el verde, mira su cronómetro, ya el Falcón Pérez, señoras y señores, pelota en acción, ya juegan en el nuevo gasómetro San Lorenzo y Sarmiento. Cinco hombres en la barrera, quiere cantar el primero San Lorenzo. Da la orden el árbitro, acomoda la pelota Ferreira al arco. Gol de San Lorenzo, gol del ciclán Cristian Ferreira. En el amanecer del partido, gana San Lorenzo 1 a 0. Lindo gol de tiro libre de Ferreira. Gana San Lorenzo aquí en el Pedro Videgain. Un golazo de Ferreira. La postura Sarmiento, lo sigue esperando, no lo va a buscar arriba y lo deja jugar a San Lorenzo. Y acá va a ir a la apertura para que vaya Luján. Luján desborda el centro, ahí está Barreiro, viene, ahí está. ¡No se puede creer, tapó Monetti! ¡Increíble! Minutos va a sacar la pelota Monetti. Un ex San Lorenzo que es reprobado en cada saque, ¿no? Con silbidos por el público de San Lorenzo. Viene con la pelota Monaco. Monaco quiere el empate y tiró el arco. ¡Oh, la pelota bien controlada por Altamirano! Bueno, llegó Sarmiento después de mucho tiempo. Monaco es el mejor de Sarmiento, ¿eh? 29 minutos y medio se defiende Sarmiento, que no la pasa bien. Centro de Ferreira, muy pasado. Allá va Leguizamón, el rebote viene. ¡Barreiro pegó en el travesario! ¡Pegó en el travesario! Después hay córner, señoras y señores. Hay tiros de esquina para el ciclón. Es una simpleza para la defensa. En este caso no fue esa variante porque apareció Campi. Más alto que Paredes le ganó. Un desvío en Romania. Triple cabezazo. Campi, Romania y Vareiro que le gana a Hernández y también a Monetti. Estuvo a centímetros San Lorenzo del segundo. Claramente juega mejor que... Viene a buscarla Vareiro. Aquí está Adam. Falta contra él. Sigue Vareiro con la pelota. Por la derecha se viene Ghiay. Ahí está el pibe, engancha Ghiay. ¡Ghiay, tapó el arquero! ¡Increíble, Monetti! Señoras y señores. Va dominando la pelota Godoy. Toca corto para Mauri. Mauri que conduce. Mauri que va. Descargó cortito para gol. ¡Arco! La pelota al techo del arco. Bien, Joaquín probó gol. Y acá va Barrios. Pelea por el medio. Y la pelota larga para Barrios. Está el segundo de San Lorenzo. Corre el perrito por el medio. Pica el vacío Vareiro. Está el gol. Y está Vareiro. Sí, Vareiro. ¡Oh! No se puede creer el rebote. Viene Ghiay. Tapó el arquero. Tapó Monetti. Señoras y señores. ¡Qué manera de desperdiciar la chance para aumentar la diferencia, Ciclón! Cuando el árbitro del partido marca la mitad de la cancha. Aquí en el nuevo gasómetro. Gol de Cristian Ferreira. San Lorenzo. El score. Y aquí está ya el Falcón Pérez para el comienzo del complemento. Señoras y señores. Pelota en acción. Ya juegan. San Lorenzo 1, Sarmiento 0. Aquí en el Pedro Videgain. Va dominando en el fondo Campi. Levanta la cabeza. Mete el pelotazo largo. Espera Lisandro. Balcha Coinsaurralde. Díaz y el centro que se cierra. Y se lo pierde en el segundo. Palo Licha. San Lorenzo. Tuvo el empate el verde. Viene con la pelota Godoy al arco. Tapó el arquero. Tapó el tabirano. Se quedó con la pelota el arquero de San Lorenzo. Y se arma un partidario. Ya vale Guizamón. Presiona Mónaco. Soltó hacia atrás para Irala. Meta la que puede ser el centro. Rebota en Calcaterra. Irala contra el área nuevamente. Romagna de cabeza. Se queda con la pelota Monetti. Miento para el ciclón. Sí, bueno, coincido Pablo. Porque no ha aumentado la ventaja. Largo envío para Ascurra. Tapó el tabirano. Tapó el tabirano, señoras y señores. Lo persigue Godoy. Lo saca del área. El centro va contra el área. Quiroga. Que responde. Y allí la contra es con Hernández. Ganó muy bien Braida. Pégale Braida. Braida. Ah, Moretti. Se queda con la pelota el arquero de Sarmiento. Aguanta la presión de Calcaterra. Cambió por la izquierda para Ceruti. Cuando el árbitro del partido, Yael Falcón Pérez, marca la mitad de la cancha. Y su amira. Señoras y señores. Quien sabe de fútbol, mira todas las ligas. Quien sabe de fútbol, las mira en Fanatis. y su amora. La mata. Dilemiento. Se estáb teenage. Quien sabe de fútbol. Quien sabe de fútbol, la mitad de la pancha. La obliged.